Gracias Lana, bueno efectivamente esta jornada que sumó 132 testigos en esta finalización de semana fue realmente una jornada importantísima en cuanto al testimonio de Gabriel Medina. ¿Por qué importante? Porque Medina vino a confirmar que en esta causa está lleno de testigos mentirosos porque alguna vez, aunque ahora digan la verdad, mintieron. Nosotros sobre el testimonio de Medina hablamos con el fiscal Taranto y curiosamente también hubo muchísimo público, el público decía lo siguiente No hay en el proceso penal, no hay ningún impedimento legal para valorar este testimonio si el tribunal le cree o no le cree en función de lo que sean los otros datos esto será una cuestión propia del tribunal como de las partes pero no hay ningún impedimento para aceptarla o para no aceptar los testimonios es decir, concluir que dice la verdad o que miente o que es veraz o no va a ser tarea como con cualquier otro testigo ¿Tiene el mismo valor que la declaración de cualquier testigo? En principio tiene la misma capacidad de ser valorable este testimonio esto no significa que yo ya lo esté valorando pero se puede valorar de igual forma que cualquier otro testigo ¿Pidió protección Medina? Pidió protección a la... es decir, como lo dijo él, a través de un particular a la fiscalía yo a su vez le solicité a la policía y fue protegido estos dos días y ahora le pido al tribunal para que formalmente el tribunal disponga su... bueno, que sea protegido por el tiempo que el tribunal lo crea entender necesario ¿Le cree a Medina usted? creo que en este momento él está diciendo la verdad ¿Señora, le cree a Medina usted? Ah, pues yo la verdad, le creo a Medina ¿Cree que habrá más personas que saben del crimen y que no hablan? Sí, pienso que sí, nada más que hay mucho miedo, mucho miedo en Catamarca ¿Quién puede tener tanto poder para meter tanto miedo? El poder ¿Le creció a Medina? Yo creo que Medina sí dice la verdad, porque la primera vez también dijo esto y ahora creo que hay un marco de tranquilidad ciudadana como para que se exprese la verdad además, sé que hay mucha gente que sabía, que no declaró nunca que va a presentarse a decir la verdad es decir que es un poco como que un efecto catarata, ¿sabe? Que nosotros... Es un muro Exactamente, y que nosotros los católicos creemos que es un milagro Pienso que a través de muro se despojó un poco el miedo y fue el puntapié inicial para que pase todo lo que está pasando ahora Sin duda, el efecto muro tuvo su repercusión La semana próxima, lo más importante, la presencia del ex subcomisario Luis Abelardo Pati Ustedes en estudios